Acabaron con su vida de un balazo en la cabeza y en presencia de sus menores hijas. Delia Najarro Cuenca, de 42 años de edad, estaba cerrando su puesto de bazar dentro de este mercado, en el cruce de la avenida Guardia Peruana y la calle Titanes, en Chorrillos. Los sujetos irrumpieron en este centro de abastos, la mataron y huyeron del lugar en una mototaxia azul. Su esposo y padres no encuentran motivos del ataque y prefirieron guardar silencio. Otros comerciantes presumen que intentaron robarle. Por lo que hay tanta inseguridad en el país, la delincuencia está en todo, ¿qué esperamos? Que la justicia debe llegar a fondo esto, ¿no? Aunque otros refieren que no le robaron nada y que se trataría de un ajuste de cuentas. ¿Pero le llegaron a robar a la señora? No, 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 ni un solda, no, no, no. El cuerpo de Najarro fue sacado de la ambulancia donde el médico legista y el fiscal de turno realizaron la diligencia respectiva. Se determinó su traslado a la morgue central de Lima. Las investigaciones del caso se encuentran en la sección de homicidios de la DIRINCRI.